La semana pasada Jesús sufrió el hackeo de su correo electrónico, así como de su cuenta de Facebook e Instagram. Recibió un correo electrónico en el que señalaba que necesitaba actualizar las contraseñas de sus redes sociales para que no fueran dadas de baja. Al momento de activar el mensaje, sufrió el robo de sus cuentas de redes sociales. El correo especificaba que mi cuenta estaba por ser dada de baja, que tenía que actualizar mis contraseñas. Entonces yo creo que ahí, no recuerdo la verdad si se actualizó o no, pero recuerdo de ese correo, pues de que yo lo vi y me pasó por la cabeza de, ah, pues ahorita las actualizo. Entonces estoy seguro, 100% seguro que ahí fue donde me pasó. Los responsables comenzaron a enviar mensajes a los contactos de Jesús para pedirle dinero por una supuesta emergencia médica. La mayoría de sus familiares y amigos se dieron cuenta de ello y le llamaron directamente para ponerlo sobre aviso. El punto está en que fue una víctima de este hackeador a la cual le sacaron 2,100 pesos porque él estaba pidiendo 2,100 pesos para una medicina, tengo entendido, y decía que antes de cierto tiempo él lo pagaba. Entonces, pues, ¿cuál? Nunca, nunca iba a llegar ese dinero. O sea, ese dinero, pues todo se lo estaba metiendo. Ahora sí que el hackeador. El especialista en la materia señala que el correo, el WhatsApp, el Facebook e Instagram son las redes sociales que más se hackean. Por ello, se recomienda tomar medidas de seguridad para no ser víctima de los delincuentes, como es el hecho de no responder ningún mensaje que se vea sospechoso. O tú no eres el objetivo. Normalmente el objetivo es otra persona, quien sí tenga el dinero, tus papás, tus hermanos, y buscan extorsionar a esas personas o engañarlas a tu nombre. O sea, decirle, oye, papá, es que necesito, me choqué, por ejemplo, y me piden 10,000 pesos. El papá va a depositar espantado y a quién sabe quién le depositó esos 10,000 pesos. Y los resaltantes, bien tranquilos. En la mayoría de estos casos, el especialista señala que los delincuentes buscan información para obtener dinero de los contactos de la víctima directa. Pero tú no eres el objetivo. Normalmente el objetivo es otra persona, quien sí tenga el dinero, tus papás, tus hermanos, y buscan extorsionar a esas personas o engañarlas a tu nombre. O sea, decirle, oye, papá, es que necesito, me choqué, por ejemplo, y me piden 10,000 pesos. El papá va a depositar espantado y a quién sabe quién le depositó esos 10,000 pesos. Y los resaltantes, bien tranquilos. Román Ortega, Meganoticias.